Para cuidar a los docentes les pido que sancione a la ley que agrave las penas a aquellos que los agreden. Están tirando a un docente al piso. Docentes que en vez de reconocer ese mal resultado, violan las normas que hacen un día de paro. Están comprando armas y nueva tecnología contra las movilizaciones. Una revolución de alegría en la República Argentina. Somos la revolución, ecuación de la alegría, libertad para el que puede y el que no, que igual sonría. Expertos en devaluación, para que exporten y aporten menos. Somos el orto del norte, tenemos un blanqueo excepcional que nos exime. Y una importación abierta para tumbar las pymes. Decime si me redime o si me excedo, pero el crimen hoy ya no es un problema. Los medios no lo exhiben, si ven en algún lado una protesta nos avisan. Hay diálogo y república después de la paliza. Ya no vamos a misa, las divisas, divisé. Y no pienso escuchar lo que dice el sumo pontífice. Cómplices y artífices de estos días difíciles. Ni un ápice de plácides reflejan nuestros índices. Reivindiqué a aquel que asesinó en la dictadura. Es un pobre anciano, rompamos sus ataduras. Hoy la Argentina es pura y se mueve en otros carriles. Y ya no derrochamos el dinero en estos giles. De modo responsable ahora compramos misiles. Y picanas muy modernas para amansar los rediles. Desaparecidos negamos tantos miles. Si al torturador lo financiamos los civiles. La carne para afuera, coman cerdo o bazooka. Nos cagamos en los cucas y en las cifras de la UCA. Nos retrucan argumentos con sustento democrático. Ya llega la bazooka para ser mucho más prácticos. Somos poderes fácticos, estéticos y elásticos. Sintéticos y drásticos con corazón de plástico. Sin asco le vamos a dar al que se queje. Los cascos van para el lugar que se despeje. No vayan a pensar que somos tipos siniestros. Tenemos muchos globos, sonrisas y presupuesto. Para disciplinar y seguir cuidando lo nuestro. Y si quieren reclamar también hay para los maestros. Docentes, hoy soy yo el que les enseña. Ahora van a ver a la genuina María Eugenia. Reciban las migajas o pasen por la puerta. La harina está muy cara y las balas están de oferta. Aprendan profesores de los bullries tan capaces. Este valor recorta y Patricia les tira gases. Recuerden, somos dueños de los medios. Y la violencia es buena si lo dice un tipo serio. Heidi se fue con Macri, van a pegarle al aceño. Abuelito dime tú, ¿quién te sacó los remedios? Es cierto, necesitamos descansar. Retiro espiritual para escuchar Duran Duran. Vamos de vacaciones, dos por tres es importante. Y que los vagos laburen por menos quita que antes. Hay muchos que no saben valorar nuestros aportes. Y a la revolución de la alegría le hacen cortes. Tenemos nuestras cartas, tenemos nuestra corte. Tenemos nuestros jueces y fiscales a la orden. Tenemos los culpables, responsables del desborde. Aquellos inmigrantes y esos pibes de 14. No somos la derecha, esa alegría sin doctrina. Esta revolución es popular, no discrimina. Si son pibes, son abuelos, son chabones o son minas. Si es un puente, es una plaza, un comedor o una esquina. Hay palos para todos, represión para cualquiera. Y que se cuide a ese rapero que no tiene cabellera. Somos la democracia y por eso nuestra justicia. Persigue a esa mujer fascista y autoritaria. Su labia terrorista les dijo lo que sucede. No veníamos por ella, veníamos por ustedes. Es la revolución de la alegría. Sonría. Lo estamos vigilando. ¿Listos? ¿Estamos todos? ¿Ya está? Sí, sí, sí. Dale. Estuvimos tantos años pasados. Es tan grande el legado que nos dejaste. Seguimos, seguimos a full. Tenemos una radio que tiene tu nombre. Tenemos a tu tatarabada nieto en el diario. Estamos todos haciendo un esfuerzo terrible para representar tu legado porque somos los soldados, los muchachos de la gloriosa Bartolomé. Vamos, chicos. ¿Por qué te quieres ir? ¿Eh? ¿Por qué te quieres ir? ¿Ves? ¿Le mostrás a toda la gente esa carita? ¿No estás contento conmigo? ¿No estás contento conmigo? ¿Te tratamos mal nosotros? ¿Te tratamos mal? Claro, te subimos los precios, las tarifas. ¿Vos querías que se vayan los negros? ¿Vos querías que se vayan los negros? ¿La puta que te parió? ¿Vos querías que se vayan los negros?